Tú eres la patria de toda mi ilusión El que no respete le parto el corazón Como me la pinten yo le brinco este son Y al son que me toquen yo bailo esta canción Las ideas de ti van a decir cosas muy buenas Ahí está Lamparo Ochoa Si te han crecido las ideas van a hablar mal de vos Hermanas, hermanos, muy buenas noches Estamos con el pueblo en la piel Aquí hablando desde nosotras las mujeres Desde la mitad de cada pueblo Desde la mitad de la revolución Desde la mitad de los sueños Desde la mitad de las esperanzas De este proceso de cambio Esta noche le agradecemos Está nuestra hermana, directora de género, Karina Muchísimas gracias, hermana Karina Marconi Por estar acá con el pueblo en la piel Es un gusto, Julieta Más bien gracias por la invitación Un saludo a las hermanas, a las compañeras Y a la teleaudiencia También está Verónica Navía Que es una compañera asesora de políticas públicas Por ahí, ¿no? Constructora, no asesora Constructora, asesora Muchas gracias por estar acá, Verónica A vos, Julieta, por la invitación Hermana Karina, buenos días Bueno, a todos un saludo Hermana Enriqueta, muy buenas noches Hermana, muchas gracias por estar acá presente Nuestra hermana Enriqueta Huanto Ex dirigente de Bartolina Cisa, hermana Muchísimas gracias por invitar a tu canal Muchas gracias a todos Igualmente a las hermanas Estamos con el programa con el pueblo en la piel A ver, hermanas, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Qué de despatriarcalizador tiene la agenda que se está construyendo para 2025? Para el programa de gobierno ¿Qué de despatriarcalizador encontramos? ¿Quién quiere? Bueno, tal vez yo empezar, Julieta Creo que es importante que podamos reconocer que durante muchos años atrás Se han ido desarrollando procesos de construcción de propuestas desde las mujeres Y voy a referirme al más inmediato que es de la gestión 2018 Las compañeras, las hermanas de las organizaciones diversas que existen en el país Junto a compañeras de diversos sectores en realidad de la sociedad Pero también de niveles gubernamentales, del nivel nacional, subnacional Se han dado a la tarea de reunirse, de dialogar, de reflexionar, de debatir también Desde sus miradas y plantear propuestas concretas que se vayan a traducir en su cotidianidad Pero este análisis ha partido de cuánto se ha avanzado ¿Qué es lo que hemos logrado hasta el momento? Pero ¿qué más hace falta? Entonces ahí es donde se generan propuestas bastante concretas respecto a diferentes áreas En lo político, en lo económico, en lo productivo, en el ámbito social, etc. Van generando propuestas concretas desde sus miradas Entonces, se han desarrollado nueve encuentros departamentales Y ha aterrizado en un encuentro nacional Que como sabemos, en el mes de octubre, justamente en el Día de la Mujer Se ha podido presentar, consolidar todas estas propuestas Y presentarla al presidente para que se pueda considerar Y este es el documento que traduce toda esa construcción Que como decía, viene también de un análisis histórico De un análisis de logros, pero también de un análisis consciente De qué hace falta ahora ¿Cuáles son los desafíos ahora? Y qué hace falta que desde las propias mujeres Pero también desde los niveles gubernamentales Que tienen determinadas competencias, atribuciones Debieran concretar para avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres Y con esta mirada de despatriarcalización Porque obviamente, si bien hemos avanzado Todavía hay un camino por recorrer Verónica, decimos desde el feminismo comunitario Que el patriarcado es un sistema Es el sistema de dominio Que se construye sobre los cuerpos de las mujeres Y el machismo son comportamientos y formas de pensar Generalmente violentas Sí, formas de pensar que son violentas Pero también disimuladamente violentas Pero también son discriminadoras O sea, entonces El patriarcado es el sistema de dominio Que se construye sobre los cuerpos de las mujeres Y el machismo son conductas y formas de pensar Que discriminan y violentan De los hombres hacia las mujeres Entonces, cuando estamos hablando de la Agenda 20-25 Y las acciones despatriarcalizadoras, hermana ¿Cómo tú analizas que se está encaminando Con esta agenda, ¿no? No queremos de la noche a la mañana todo Pero ¿cómo se está encaminando hacia atentar? Hacia acabar con ese sistema de todas las opresiones ¿Cómo tú visualizas? Como yo visualizo, Julieta Y de verdad, gracias por la pregunta Aunque tú sabes que yo no comparto Que el sistema de opresión Será solamente el patriarcado Sino el capital Pero más allá de nuestras diferencias conceptuales Estamos en la lucha por los derechos de las mujeres Y también por la despatriarcalización Que también oprime Pero más allá de eso, Julieta Creo que es importante resaltar lo siguiente Ese es un evento muy importante Muy importante Un encuentro como de tejido Ya que hablamos, ¿no? De tejido, de historia De construcciones de derechos de las mujeres De visualizaciones entre mujeres Pero ha salido un proceso más importante Y tal vez más importante En lo que se refiere a esta lucha Por la despatriarcalización, Julieta Que el tema de violencia contra las mujeres El tema del bienestar de las mujeres Ya no solamente fue un tema de mujeres El ampliado Conalcán Ampliado La reunión ampliada Que se llevó en Cochabamba El 10 de mayo Ya resolvió En esa reunión Eminentemente De dirigentes varones Por decirte así Porque solo cinco son parte De Conalcán De las organizaciones de mujeres El resto de las 40 Son puros varones Pero pusieron Como uno de los puntos de prioridad El tema de violencia contra las mujeres O sea, ya se está empezando A romper la barrera De que el tema de violencia El tema de mujeres De derechos de las mujeres Sea solamente un tema De debate entre mujeres Y se da un salto más allá Si eso no es camino A la despatriarcalización, Julieta Aunque sea un poquito Aunque sea un poquito Hemos roto barrera Y creo que es importante Incluso te voy a leer El punto cinco De los criterios De selección de candidatos Que va a tener El movimiento al socialismo Punto cinco Los criterios fundamentales Deben ser la honrandez La humildad Y la capacidad de trabajo Son tres criterios Generales para todos Punto seguido Los candidatos Deben ser ciudadanos Verdaderamente transparentes Que no tengan malos antecedentes Por ejemplo De violencia contra la mujer Hay que revisar Sus antecedentes Antes de nominarlos O sea Poner esto En una resolución Que va a servir Como un criterio De selección De candidatas Y candidatos Me parece fundamental Me parece que están Abriendo los ojos Nuestros compañeros Y compañeras también De organizaciones De mujeres De poner en el tapete Pero no termina aquí Julieta Con esta resolución Con Alcán Los compañeros Con Alcán También han construido Un documento Propuesta Para la elaboración Del programa de gobierno Y han priorizado De la agenda 2025 Que ahora se llama Agenda del Bicentenario Los compañeros La llaman Agenda del Pueblo Han priorizado Diez puntos Diez puntos Que para ellos Debería ser La base fundamental Para la elaboración Del programa de gobierno Increíblemente Uno de los puntos Es erradicar La violencia Hacia las mujeres O sea Entre los diez puntos Principales Que debe encarar Un programa de gobierno Por lo menos De aquí a cinco años Es erradicar La violencia Hacia las mujeres Y hablan de justicia De acceso a la justicia Hablan de empoderamiento Económico Lo que hace esto La lucha contra la violencia En realidad Una visión integral Hablan de empleo Hablan de vivienda Hablan de empoderamiento Económico Acceso a créditos Ese tipo de cosas Que sí Que funcionan Si lo ve El ataque a la violencia La lucha contra la violencia Con una visión integral Y han tenido esa capacidad Los compañeros Vamos caminando Y dudablemente Compañera Y luego ya hablaremos Sobre el pachercado Enriqueta Tú has estudiado Filosofía ¿No? No Sociología Ah, sociología Hermana Sociología No, capa Sí Pero bueno Eso no importa Hermana No importa ¿Cómo tú ves La unión Indudablemente Es un caminar ¿No? No es de la noche A la mañana Pero ¿Cómo ves tú Este caminar Desde las propuestas Que van saliendo De las mujeres campesinas ¿No? Y las propuestas De país Que vamos planteando Y la agenda De despatriarcalización Porque O sea Sueños de país Desde hace mucho Desde Bartolina Transisa Hermana Sí Gracias Hermana El problema Es que El tema De política Pública El hacer Una propuesta Es un poco Difícil ¿No? Porque Hay ese ¿Cómo se dice? Divergencia Entre la mujer Indígena Y la mujer No indígena Muchas veces La mujer Indígena Siempre ha luchado Por el Por el pueblo No por ella Como no los varones Es por él Pero las mujeres Indígenas Siempre dicen Yo por mi hijo ¿No? Por mis hijos ¿No? Entonces Ahí las Construcciones En las Ampliados En los congresos Se han hecho Muchas propuestas Desde las mujeres Indígenas No para las mujeres Indígenas Sino Con esa visión Colectiva Ese es el gran Problema ¿No? Y en En políticas Públicas Ahí vamos También construyendo Porque dicen La mujer No indígena Dice Porque la realidad Del campo Es otra realidad ¿No? Y la realidad De la ciudad Entonces Vamos construyendo La política Pública Entonces Se pierde A veces Se diluye ¿No? La propuesta Como el sistema Queremos Como decimos La descolonización La descolonización O despatriarcalización Es lo mismo El concepto ¿No? Pero ¿Cómo construimos Esta Como decían Erradicar O eliminar La violencia Contra la mujer? ¿Cómo erradicas Esto? ¿Cómo? Muchas veces Se debatía De que No puedes Erradicar Puedes Aminorizar Pero ¿Cómo? Porque a través De valores Los principios Hemos implementado En las En las normativas Pero el tema Es el discurso Lo hacemos No hay las prácticas ¿No? Muchas veces Discursamos ¿No? Lo que debe ser La política Pública Pero En los hechos Uno Uno que tiene Cargo La actitud Que ponemos ¿No? Ahí es El gran No lo asumimos El reto Que Que Encaminamos ¿No? Eso es Nuestro Límites Que tenemos Como ciudadano ¿No? Tal vez Desde la mujer indígena Desde la no indígena ¿No? Hasta de las autoridades ¿No? Es que Eso es Un poco Bien difícil Desde la conciencia De uno mismo ¿No? Un hombre Dice Una mujer No Yo nunca He sido Racista Yo ahora Soy Yo Convivo O comparto Con los no indígenas ¿No? Yo llevo la voz No es llevar la voz No es compartir Construir ¿No? La familia Que tenemos Yo te lo voy a llevar la voz No pues sigues Estás en el paternalismo Yo te lo voy a decir No ve O ahorita Ahorita vas a tomar Te voy a sentar En el mismo tario O en la misma mesa Pero En la conciencia No lo haces Si no es Por la palabra ¿No? Eso es lo que nos Como ciudadanos Tenemos Limitaciones Porque somos Estamos dentro De una casa ¿No? Y en el liderazgo Es lo que Hay esa Divergencia Que tenemos Bien Estamos Con el pueblo en la piel Desde el feminismo comunitario Construyendo Recuperando Y dando fuerza A este proceso de cambio Unos segunditos Unos minutitos Regresamos Hermanas Estamos aquí Con el pueblo en la piel Hablando Desde las ideas Desde los sueños De las mujeres A ver Pero Para nosotras El patriarcado Es el sistema Donde el capitalismo Es un subsistema Por si acaso Está comprendido Pero otro rato Vamos a discutir Específicamente Sobre patriarcado Y nuestra conceptualización A ver Es importante Esta forma Como estamos viendo ¿No? Cuando se está hablando De despatriarcalización Hermanas Yo tengo Tengo La leve sospecha De que lo redimensionamos Hacía solamente O primeramente O principalmente Hablar de violencia Hacia las mujeres Y eso es un gravísimo error Porque eso es nuevamente Reducirnos a la victimización ¿No? Que el único problema Que tenemos las mujeres Es la violencia De los hombres Hacia nosotras ¿No? Y además En la familia Y eso es Esa es una parte ¿No? Así mismo Discriminadas Golpeadas Las hermanas Salen y luchan Luchan por su autonomía Económica Luchan por Tener un país Y una participación Política Entonces Así como dos Cositas solamente Entonces ¿Cómo estamos entendiendo? Por eso esto de La despatriarcalización Nos parece valioso Esto que ya los hermanos Estén hablando De que no hay que golpear A las mujeres Listo Pero ¿Cuánto eso será Solamente por este momento? ¿O cuánto estaremos haciendo Cambios profundos Culturales En la conciencia Que también forman parte De la despatriarcalización Y la descolonización? ¿Cómo ves Este elemento Hermana Karina? Yo quisiera Compartir Algo que hemos venido Y he venido Escuchando Y he venido Dialogando Con algunas hermanas De las organizaciones Alguna hermana Decía Yo No puedo pronunciar Siquiera La palabra completa ¿No? Me cuesta Y eso hay que reconocerlo ¿No? Hay que Para construir Para tejer Hay que reconocer Que hay hermanas Que no asumen Como suya La propuesta Planteada Desde Bolivia Como una transformación Estructural A nivel estatal Y ahí Obviamente Lo estatal Yo creo que Si van a coincidir Conmigo Que va más allá De lo gubernamental ¿No? Cierto Entonces Pero por otro lado Hay Un fuerte planteamiento Que además Es reconocido A nivel internacional De esta propuesta Digamos Estructural De transformación ¿No? Que implica La despatriarcalización Y obviamente Y ahí ratificar Lo que tú ya decías No se reduce Y podemos caer En sesgar La mirada El análisis Y obviamente Los planteamientos Si solamente Lo limitamos A violencia Tiene que ver Con todo Tiene que ver Con la estructura ¿No? Y si estamos Asumiendo Que estamos En un estado Estamos viviendo En una sociedad Patriarcal Obviamente Tenemos La necesidad Lógica Coherente De plantear La despatriarcalización Pero Si las mujeres Somos diferentes Porque no es La mujer boliviana Las mujeres Somos diversas Necesitamos Generar Puntos de encuentro Necesitamos Equilibrar Incluso Consensos Que nos permitan Decir Que estamos Entendiendo Y como avanzamos Yo creo que Hay avances En ese sentido Porque no No creo que sea Tanto Digamos La discusión A nivel conceptual Porque si hay claridad Que necesitamos Reducir esas brechas Que se han generado Históricamente Y que nos ponen En una situación De desventaja A las mujeres ¿No? Porque hasta Hace unos años Atrás Las mujeres Estábamos Totalmente relegadas En cuanto a Participación Política Lo cual Hoy en día Es diferente Gozamos Estamos en un estado Donde hay paridad Y hay alternancia ¿No? Y más adelante A poco tiempo Vamos a poder Ejercer ese derecho A ser elegidas Y a ser titular O a ser Candidata suplente ¿No? Y eso Está establecido En la norma Es algo que No se va a poder cambiar Y que Desde la CONALCAM Como decía Verónica Se ha ratificado Se ha ratificado La importancia De respetar Ese logro Ese avance Que hemos tenido Como país Pero por otro lado Y ahí voy Voy cerrándose Que Tienen que participar Las compañeras también Eh Si es necesario Y hay el decreto 3774 Ha establecido Que se pueda Eh Desarrollar Todo este proceso En coordinación Con todas las instancias Y obviamente Ahí están Eh No solamente Las instancias gubernamentales Obviamente Y como siempre Ha sido El lineamiento Desde el presidente Evo De coordinar Y construir Con las organizaciones Sociales Es necesario Asumir Colectivamente Esta continuidad Del proceso De cambio Para seguir avanzando En torno a Desmontar Esas estructuras Este imaginario Colectivo Incluso Esas Ese imaginario Individual Que se traduce En actitudes ¿No? Que Aunque seas mujer Puedes estar Actuando De forma patriarcal Puedes estar Reproduciendo Actitudes Discriminatorias Puedes estar Reproduciendo El patriarcado En tu cotidianidad Incluso Hacia otras Mujeres Entonces Creo que eso Es guardar Un nivel De coherencia No podríamos Como decía la hermana Es fácil Hablar en el discurso Pero tenemos Que aterrizar Ese discurso Y creo que eso Implica un nivel De coherencia A nivel individual Pero también A nivel estatal Y de proceso De transformación Que hemos estado Iniciando Tenemos que Continuar con aquello Porque definitivamente La despatriarcalización Nos va a permitir Traducir Traducida en la agenda Del bicentenario Reducir estas brechas Y lograr Una verdadera igualdad Real entre Mujeres y hombres Verónica El suma Camaña El vivir bien La propuesta De país ¿Cuánto La agenda 20-25 La despatriarcalización La descolonización Realmente Se está plasmando Está poniendo Se supone Algunos elementos Para Conducirnos Hacia el suma Camaña Hacia esa Propuesta de sociedad Que tenemos Sí Primero una aclaración Julieta Cuando hablamos De violencia Hacia las mujeres Y erradicar La violencia Hacia las mujeres Y estoy resumiendo El gran debate De todo un día Que hubo en Cochabamba No están hablando Pues de esa compañera Golpeada Moreteada No están hablando De los casos De feminicidio Solamente Que también se habló Están hablando De violencia Política Están hablando De violencia Laboral Están hablando De esa violencia Construida en el imaginario De la sociedad ¿No? De que Como vos decías Desde el patriarcado Se creen dueños De los cuerpos De las mujeres Y no solamente Pues de los cuerpos De las decisiones De las acciones Del futuro Y del pasado No solamente O sea Esa construcción Que es un tejido Individual También de eso Se creen dueños Desde una visión Patriarcal De la sociedad Los compañeros Han entrado En ese debate Julieta Pues te digo No fue una visión De decir Ya no las vamos A pegar No Vamos a crear Empoderamiento económico Vamos a mejorar Empleo Vamos a continuar Redistribuyendo Riqueza Empleo digno Construcción de viviendas Sociales Todo tiene una visión Despatriarcalizadora Y de igualdad Entre mujeres y hombres Creo que es un avance Julieta Porque si tú recuerdas Hace 10 años Esto no estaba en debate Hermana Cuánto se hace funcional Eso ¿No? Cuánto se hace funcional En un manejo Estatal Ajá Y cuánto Eso es revolucionario Y nos conduce Hacia la construcción Del sumacamaño Nos conduce A medida en que No solamente queda En el papel Sino queda como condición Condicionamiento Vas a hacer esto Siempre y cuando No estés en esto ¿Ya? O sea Se va mejorando Julieta Es difícil Tú sabes Estás toda tu vida En esta lucha Sí, sí Pero si no Si no atizamos Si no atizamos Correcto Y me voy a permitir Leer otro punto De la resolución Con Alcán Julieta Un pedacito solamente Dice Aquí está El 3 El 3.2 En las circunscripciones Uninominales Perdón El 3 El 3 1 En las circunscripciones Uninominales Que en el 2014 El titular fue varón Ahora será mujer Tú sabes que para elección De candidatos Existen unas franjas De seguridad Que le llaman Los primeros Pluris Sí Las circunscripciones Uninominales Donde tenemos seguro Que vamos a ganar Y ahí donde van Los hombres Claro Bueno el 2014 Y se pusieron los hombres Primero Ahora no Van mujeres Muy bien A ver si eso no es avanzar Pues Julieta No Nadie está diciendo que no Pero puede ser funcional Ya volvemos Un cachito Estamos discutiendo Porque hay que atizar Los sueños Hay que atizar Las utopías Hermanas Un ratito Y volvemos Con El Pueblo en la Piel Con El Pueblo en la Piel Desde el feminismo comunitario Aquí atizando Las utopías Hermana Enriqueta Guanto ¿Cómo ves esto? O sea Estas propuestas Que nos hablan Los hermanos y hermanas De Conalcán Que son respetables La agenda De la despatriarcalización Los puntos La agenda 2025 La agenda del Bicentenario ¿Cómo lo ves tú, hermana? Nos está conduciendo Al Soma Camaña Al Soma Jacaña Estamos en esa construcción ¿Tú lo ves así? ¿Qué faltaría? Para mí Estamos construyendo La teoría ¿No? Decir Adelantando el proyecto ¿Cómo debe Encaminar un ser humano? ¿No? Y en el En esa construcción Las normativas Tienen que ser Como parte de valores ¿No? Cultura Eso es lo que nos falta Ser Ser sujeto de eso ¿No? Uno tiene que decir ¿No? Ahora por ejemplo Con los de candidato Con Al Soma A ver ¿Cómo se hace justo La equidad de género? ¿No? ¿Cómo lo hacemos Que ambos sean Partícipes? ¿No? Entonces Como hemos hecho Anterior en la constitución Que ambos somos ciudadanos Construimos el estado Entonces Muchas de los dirigentes Dicen pues La ambición personal Más que de los varones Ser Diputado O ser alcalde Es pues Algo ¿No? Que has tomado el poder ¿No? Pero una mujer Que suba ¿No? Y eso es difícil ¿No? Y sigue siendo difícil Siempre van a estar Porque muchas veces Yo anterior elección No más he visto Hay varones Que han sido Militantes del MAS Y su esposa No sabía De la militancia Y como no ha cabido A la lista Entonces A su esposa Mete ¿No? Entonces Eso es el problema Que tenemos ¿No? Y muchas de las hermanas Dicen Yo nunca he querido Ser nada En autoridad Pero he llegado Mi dificultad es Con estas normativas Cómo es la política pública Entonces En ahí tropiezo Entonces Ahí es El tema de Violencia política ¿No? Entonces Eso Y hacemos Estamos haciendo Desde el Estado Estamos haciendo el trabajo Yo No lo veo Las limitaciones Del Estado ¿No? Van dando Serios Insumentos Para que Mejoremos ¿No? Las actitudes Del ciudadano Boliviano Pero está en nosotros Como digo yo ¿No? Está en nosotros El problema Tenemos que Eso superar Seguramente En estas elecciones Para Ya tenemos El cronograma De presentación De militancia De candidatos De militantes De cada partido Ahí va a estar La pelea Dentro de cada organización ¿No? Y no estamos Yo digo A todos los Que queremos ser Parte de Ser autoridad ¿No? Como militantes Digo Como nuestros abuelos Decían ¿No? Tenemos que pensar En nosotros No pensar Solo desde Un sentimiento Desde un órgano ¿No? Desde el corazón La cabeza Todo ¿No? Pensar Si lo que voy a Ejercer en el cargo Voy a aportar ¿No? No La norma Es fría ¿No? Como siempre Se decía Pero tengo Que dar vida A esa norma ¿No? Dar Como en camino Tal vez Tiene muchas dificultades La normativa ¿No? Entonces Tenemos que Seguir Construyendo Esa es la Política Pública Seamos Municipio Tenemos que Hacer una Política Pública De acuerdo A las propuestas Que vamos Construyendo ¿No? Y a veces Muchas veces Como decía Ayer Una hermana Un varón Ha estado En la alcaldía Ni siquiera Ha podido Ejecutar El presupuesto De la alcaldía Muchas veces Los varones Dicen Que si van Demuestran La ejecución Manejan Pero Muchas veces No lo manejan Eso es el gran problema Karina La política Pública Yo Y dentro Del feminismo Comunitario Estamos también Preocupadas Hermana En el sentido De cómo se construye La política Pública La metodología De construcción Bueno Una de las metodologías Ha sido esta Que es la de la Asamblea Constituyente La de pedir Sugerir Pero otra También Es la de Generar un plan Generar conceptos El plan nacional Para la igualdad De oportunidades Ha quedado Sepultado Hermana Y ahí se han propuesto Conceptos Que van saliendo Poco a poco Pero había una Integralidad Inclusive de Metodología Nos preocupa Solo un listado De Papa Noel Que decimos Esto El otro Aquí Una serie De puntos Mil puntos Podemos pedir Pero si eso No tiene Una Metodología Aglutinadora ¿No se puede Construir Política Pública O si Hermana Bueno En realidad No es que se ha enterrado El plan Del PINEO Se ha recuperado Precisamente Ese planteamiento Conceptual Y esa integralidad De los campos De acción En el plan Multisectorial Que en este momento Está vigente Ahora Hay una tarea Concreta En este momento Porque Las demandas Y las propuestas De las hermanas Vuelvo a reiterar De diferentes sectores Que han sido convocadas Por la alianza De mujeres Están Lo máximo Sí Que es La articulación De mujeres Del campo De la ciudad De gremiales Etcétera ¿No? Que lideran Nuestras hermanas Históricas Bartolinas Eso Julieta Está acá Puede parecer Como un listado De necesidades Hay que hacer esto Hay que hacer el otro Puede parecer Sin embargo Ahora La tarea Es esta agenda De despatriarcalización Que señala Propuestas concretas En diferentes ámbitos Hay que Traducirla Aterrizarla ¿Sí? Y está allá Ahí hay un nivel De avance De lo que nos acaba De compartir Verónica Tiene que volcarse A la agenda Del bicentenario Que es la planificación De nuestro estado A largo plazo ¿No? Pero también Y la otra Tarea consiguiente Es traducirla En el plan De desarrollo Económico Y social Mientras esté así Obviamente Vamos a Poder garantizar Que Se ejerzan Los derechos De las mujeres A través de Programas Planes Proyectos ¿No? Eso Estamos en ese proceso En este momento Es una etapa De transición ¿No? Y eso Obviamente Ha sido así Por lo menos Desde el gobierno Del presidente Evo Morales Normativas Política Pública Es con Las organizaciones Sociales Es con Sin ellas No se puede hacer Nada No podemos Porque antes Así se hacía Las leyes Las traían De Estados Unidos Aquí las traducían Y eso aprobaba Como la equidad De género ¿No ve? Eso aprobaban acá Entonces la diferencia Sustancial Y significativa Y real Es que Ahora se construye Con las organizaciones Y no hay Espacios Donde No puedan Estar las hermanas Porque ese es un mandato Quienes estamos Circunstancialmente En espacios De Gubernamentales Donde se genera Se desarrolla Se implementa Política pública Tenemos ese mandato Pero tú eres una activista Hermana Y la lucha permanente De las mujeres Julieta Y estamos hablando De nuestras compañeras De organizaciones sociales Que desde hace 10 años Están protagonizando Importantes Luchas Dentro y fuera De este proceso ¿Ya? No han sido peleas Conceptuales Julieta Han sido listas De demandas Que han ido rompiendo Estructuras De a poquito Tal vez ahora Tenemos mejores Condiciones Condiciones Porque oportunidades Hasta el capital Te da oportunidades Lo que no te das Son condiciones Para participar Tenemos mejores condiciones Para debatir Tenemos mejores espacios Para hacerlo Está bien Abramos los espacios Nos pongamos de acuerdo En el horizonte ¿No es cierto? Pero estas listas De demandas Que son bastante Fuertes Julieta Algunas son Bastante fuertes Incluso Como dato La alianza de mujeres También se reunió En ampliado Nacional El 11 de mayo También han priorizado También han priorizado Sus 10 puntos De esta agenda Sus 10 puntos Para irlos a pelear En cada departamento Para la construcción Del programa de gobierno 10 puntos De esta enorme lista Porque ellas consideran Que esos 10 puntos Tal vez pueden ser Realizables Y priorizables Para estos primeros 5 años Sí Indudablemente No hay formas Y formas De construir agendas Yo considero Que las Todas las agendas Que han venido Todas las plataformas De lucha Que hemos tenido Las mujeres Ya lo estábamos Analizando con otras hermanas Han sido Discusiones conceptuales Resultados No Han sido Discusiones conceptuales Y el resultado Está ahí No, no, no No me refiero a esto Me refiero a la historia Creo que En la época De la dictadura Se han planteado Diferencias conceptuales Y las hemos ido haciendo Y que se han traducido Hace un ratito Estábamos hablando Con otras hermanas Históricas Sí han habido Diferencias conceptuales Lo importante Es que hay que diferenciar Y eso vamos a hacer En el siguiente momento Vamos a ver Listados De Propuestas De plataformas De lucha Que juntan Las necesidades Con discusiones conceptuales Ya volvemos Que no siempre Son por ahí Pero vamos A eso me gusta Así Discutiendo Hablando Ya volvemos Un cachito Estamos con el pueblo En la piel Aportando A este camino Que tiene que ver Con un proceso De cambio Que está Dentro de los sueños Revolucionarios No solamente De esta generación De muchas generaciones Atrás Pero hace un ratito Te hemos dado Poquito tiempo Hermana ¿Cómo vamos Confuncionando? Esa es la La preocupación La agenda 20-25 No estamos En el 2006 Estamos en el 2019 Y vamos a entrar Al 20 Son ya ¿Cuántos? 19 años De proceso de cambio 13 14 va a ser El 2020 Bueno Pero es que yo Yo lo veo Desde el 2000 Hermana En realidad Es del 80 Si analizamos Pero el 2000 Que ha sido 2003 Que ha sido Ese proceso Donde las elecciones Ha sido un punto Ese punto Que ha producido Esta ruptura ¿Cómo nos enfrentamos En esa construcción Ya de los sueños? ¿Cómo vamos ligando Los pedidos Las necesidades Que siguen estando Están presentes ¿Cómo ligamos? ¿Cómo articulamos? ¿Cómo lo enganchamos? Hermana A lo que es La propuesta De suma tamaña Creo que es un largo Caminar Julieta Vos misma decías No estamos claros Ni cuántos años Lleva este proceso Porque pensar Que el proceso Empezó con las elecciones Es equivocarse Totalmente Es muy difícil Y es un proceso De construcción Permanente Hemos notado avances Que se reflejan En un puntito En otro puntito En una publicación En un documento Hay avances Hay avances Que como vos Bien decía Estos documentos No son gratuitos Nacen de un debate También Que se plasman En un documento En un punto De una resolución En un punto De una agenda Esos procesos De debate Julieta Yo creo que Estamos evolucionando Los estamos construyendo ¿No? Hay retrocesos Como en todo Y un gran retroceso Tal vez sea El resultado De las elecciones Ya no vamos a hacer Ya no van a Ya no va a haber La posibilidad De los dos tercios Que tal vez Esas posibilidades Retomemos Nos obliguen A retomar Ese gobierno combativo Que buscaba La gobernabilidad A través de la idea Y no de los dos tercios ¿No? Y eso va a ser Lo más enriquecedor Esperemos Julieta Que este proceso De lucha De años De las mujeres Y de algunos compañeros Que apoyan La lucha De las mujeres Se plasme Más allá De estos documentos Se plasme En resultados Se plasme No en una ley Sino en un cambio De actitud ¿No? Eso creo que Es lo más importante Y lo que está generando La construcción De la Agenda 2025 Que se plasme En los documentos Julieta Es eso Porque una cosa Es leer la hoja Lo que yo te puedo leer Ahorita Como un gran avance Para mí Pero es porque Yo participé De este debate Y te digo Después de escuchar A los compañeros Y compañeras A debatir Se ha planteado esto Entonces yo estoy Leyéndote Tal vez El resultado De ese debate Que vos Como que no has estado ahí O Karina O la compañera Me dicen Pero esto es un papel Pero en realidad Julieta Lo que tenemos Y lo que te decía Entrelazando con el anterior bloque Tenemos las condiciones Para debatirlo Tenemos los espacios Para hacerlo Para construir Esta Agenda 2025 Desde los departamentos Desde las ciudades Desde la CODECAMP Tenemos el espacio Vamos En Sucre Hubo un debate Muy interesante ayer Precisamente El tema de violencia Pero desde un enfoque integral ¿No? No puede ser Que nos violenten A las mujeres Nos peguen Nos maltraten Nos maten Lo que sea Que consideren violencia Coyunturalmente hablando Y mediáticamente hablando Si no podemos resolver El tema de empleo Para las mujeres Ese tipo de debates Que se están dando Ya entre las dirigencias Departamentales Regionales Y por qué no Nacionales Creo que es un avance Julieta Y debe estar planteado En la Agenda 2025 Karina Karina Dos minutitos Hermana Tus conclusiones ¿Cómo vamos Enganchando Estas necesidades Con las políticas públicas Que ya son Marcos Conceptuales De cómo Hacer Políticas En Bolivia Hermana Bueno Hay el plan Multisectorial Para la despatriarcalización Que como te decía Recoge todo el planteamiento Del plan nacional De igualdad De oportunidades De la anterior etapa Sin embargo Yo creo que hay que ser Realistas también Y hay que entender Que societalmente Lograr Por ejemplo La erradicación De la violencia Como decía La hermana Eso es un proceso De largo aliento Entonces cuando existen Cuestionamientos De que la ley No se cumple Que hay más Casos de violencia Etcétera Nos está mostrando Una mirada sesgada Irreal E irresponsable También Ignorante ¿No? Probablemente Entonces yo creo que Hay que ser realistas En el sentido En que La despatriarcalización Implica un proceso Estructural Sí Pero de largo aliento Y ahora También hay que ser Honestos y realistas En reconocer Que estamos avanzando Y estamos así ¿No? El proceso es cíclico No es lineal Estamos en un proceso De construcción Y prueba de ello Es lo que nos acaba De compartir Verónica Se están En varios lugares La sociedad Y nosotras Que estamos Digamos En contacto Con las organizaciones Se están gestando Estos cambios ¿No? Y para mí En lo particular Me parece Un gran avance Que dirigentes Compañeros dirigentes De las organizaciones Estén Debatiendo Ya Y estén Planteando Y señalando Su conformidad Con medidas Como es Garantizar el empleo La importancia De que nuestros candidatos No tengan antecedentes De violencia La importancia De reconocer Que realmente Es un problema Grande Que nos está afectando Como sociedad La violencia Y que tenemos Que hacer algo Es un gran avance Porque en la medida En que reconozcamos Cuáles son nuestros problemas Nos podamos mirar Como sociedad Como país Hacia adentro Vamos a poder avanzar De lo contrario Se va a limitar Solamente en lo superficial En lo discursivo Pero cuando nos reconocemos Como personas Como Estado Que tenemos problemas Ya es el primer paso Para empezar los cambios Y creo que estamos Dando esos pasos Y hay que continuar Hacia adelante Estamos muy contentas Hermana Porque esto se vaya concretando Como feminismo comunitario Sus elementos Lo habíamos planteado El año 2014 13 Cuando estaba Claudia Peña Todo este proceso De la autonomía Desde las mujeres Lo habíamos planteado Nos parece bien No importa No importa No importa Cuatro años No importa Ahí vamos avanzando A mí que solo Cuatro años No, sí, sí No importa Enriqueta Esa memoria larga Esa propuesta De este Yo soy Aymara Soy nieta de Aymaras Soy Aymara Soy Imilla de Barrio Hermana de aquí De la ciudad Esa memoria indígena De nuestras abuelas ¿Cómo nos está conduciendo? ¿Cómo nos está trayendo? Hacia las propuestas Del sumacamaña Para mí, sí Esa memoria Que el indígena Era pues Ser mujer Era pues Lo peor ¿No? ¿No? Era Yo he vivido En los noventa Yo he sido dirigente ¿No? He estado gestionando En las instituciones Y a la teoría Que filosofaban Que el indígena Era tal Entonces a la práctica Se veía pues ¿No? Y lo has vivido Como antes Las hermanas Decían ¿No? Pero Con el sueño Era pues Llegar de que Seas sujeto ciudadano ¿No? No seas objeto ciudadano Seras un ciudadano De verdad Entonces hemos llegado ¿No? Y eso ha sido La gran alegría Pero Nos limita La colonialidad El capitalismo Nos han metido En nuestros En nuestra sangre ¿No? El tema de Esa forma De relación De vida ¿No? Y para mí Hemos trabajado Y estas Propuestas Que estamos trabajando Sea pues Un orientador Filosófico Ideológico Como nos ha pedido Ecuador Otros países Dicen Que Queremos ser igual Que Bolivia Entonces Seamos Construyamos Yo digo A todos los ciudadanos Seamos urbanos No urbanos Seamos indígenas Construyamos De verdad ¿No? Porque De aquí No Siendo yo No indígena Yo indígena ¿No? Nunca vamos a construir Ese El buen vivir ¿No? El sueño Soñado La lucha De llamada Sangre Nunca lo van a lograr Pero El Estado Nosotros somos Muchas veces Decimos que El Estado Es el gobierno Nosotros somos Y nosotros somos El actores En la historia ¿No? Y eso no lo tomamos Tanto varones y mujeres A veces dice El presidente ¿Quién puede? Nos puede No Nosotros tenemos que Conducir Porque hemos sido Los actores Hasta el momento Y en la historia ¿Por qué decimos Juliana Paz Bartolina Cisa? Pocos que han quedado En la historia Muchos han sido Los que han Hecho la historia Pero somos pocos En la historia ¿No? Pero Tenemos que Construir Eso debe ser Un reto nuestro ¿No? En este proceso De la elección Todo el Después de las elecciones ¿No? Antes de las elecciones ¿Cómo encaminamos Construimos la sociedad? A ver ¿Cómo Julieta y yo Hacemos El suma camaña? De ahí tenemos que empezar Eso es Eso es Enriqueta Muchísimas gracias Hermana Verónica Karina Hermana Enriqueta Muchísimas gracias A ustedes Hermanas y hermanos Y les esperamos El próximo El próximo sábado A las 9 de la noche Y el reprise Los días martes A las 11 Estaremos discutiendo Porque hay que atizar Los sueños Hay que llevar adelante Hay que punzañar Para que no se mueran Las esperanzas ¡Fuerza! ¡Nos vemos! La patria De toda mi ilusión El que no respete Le parto el corazón Como me la pinten Yo le brinco este son Y al son que me toquen Yo bailo esta canción ¡Fuerza! ¡Qué incentiva la intimidad! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!